¡Hola amigos! Triste y solánez de meca Salve lo que usamos por pasión ¡Hola amigos! ¡Hola three! Con una fecha en los que goes San Luis y el sol Los callantes binará deтьe pulseos Puras tijeras listas A ver que te capitalistó Jalé cubriendo el sabor que tan lejó del corazón En los meses y años cuando existe amor Tú te vas y cortas locos Yo me arregullo a tu lado, que de la muerte me he gozado Por mi silencio, no sé si yo le veo mucho que yo En ese tiempo, aquí, que de la muerte me he gozado Yo te llevo a la salta, a la cruzada al mar Por mi silencio, no sé si yo le veo mucho que yo Tú eres con el sabor que tan lejó del corazón En los meses y años cuando existe amor Tú te vas y cortas locos Yo me arregullo a tu lado, que de la muerte me he gozado Yo me arregullo a tu lado, que de la muerte me he gozado Yo me arregullo a tu lado y que de la muerte me he gozado Yo me arregullo a tu lado, que de la muerte me he gozado Gracias Bien chicos